Soy gitano, con 11 o 12 años, yo ya sabía que era gay. ¿En qué momento te das cuenta tú de decir, oye, parece que no me gustan las chicas? Yo nunca me llegué a preguntarme ni a plantearme, a mí no me gustan las chicas. Es decir, yo recuerdo cuando 16 años, yo tenía la necesidad de ser veré contra mi madre. Cuando le dije a mi madre, te tengo que decir una cosa, y dijo, ya lo sé, me quedé alucinado. Entonces, automáticamente eres gitano, ya tienes una serie de... Estás encasillado, ¿no? Sí, primero, que como te salgas de ahí, ya no pareces gitano. Soy universitario, soy funcionario de carrera, soy gitano, soy padre de dos niños adoptados, estoy casado con una mujer, no, con un hombre, porque soy gay. Ah, es que tú no pareces gitano. Pues mire usted, lo soy. Diego, ¿cuánto tiempo llevamos preparando esto? Pues prácticamente desde que acabamos en la del año pasado. Meses y meses y meses y meses. Claro, claro. Bueno, pues hoy tenemos una presentación espectacular. Llevamos muchísimo tiempo pensando en el modelo, pensando en el tiempo de personas que vamos a hacer, pensando y hablando con la persona que tenemos hoy aquí, que es increíble. Y como veis, además, ha sido después del shooting que hemos armado aquí, que es tremendo y ha quedado chulísimo. Así que... Juan David Santiago, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, encantado de compartir con vosotras, con vosotros y con vosotres este espacio que para mí ha sido impresionante. Te lo has pasado bien. Ha sido un descubrimiento. O sea, ha sido... A ver, ya Imper lo conocía, pero esta vez que ha sido de verdad conocer a Imper. Desde dentro. Una pasada, una pasada. Seguro que ahora te lo pasas igual de bien. No será tan divertido como que te pinten de arriba abajo, pero seguro que pasas un buen rato. A mí ya... Yo ya tengo el diseño para los dos orgullos en los que participo. El de Madrid y el de Alicante. Tal cual voy. O sea, que perfecto. Con este vestimiento y con esta ropa. Os pasaré fotos también. Ha quedado muy guay. Ha quedado muy guay la pancarta y... Y, oye, al principio le faltaba mucho color, pero al final lo hemos hecho muy guay. Juanda, oye, un placer tenerte aquí. Queremos conocerte. Bueno, como todos podéis ver, pues estamos en medio de la campaña Pride. Juanda ahora nos va a contar un poco de su vida, pero Juanda es una persona homosexual. Es además... Pertenece al pueblo gitano, con lo cual es algo que nos va a chocar a todos. Y queremos ahondar un poquito para conocer cómo culturalmente lo has llevado y cómo se lo has comunicado a tu familia, etc. Y, bueno, pues vamos a empezar por tu niñez. ¿Dónde naces? ¿En qué entorno naces? Culturalmente, ¿en qué familia te estableces? Cuéntanos un poco cómo... Bueno, pues, nada, yo, aunque no me gusta decir mi edad, pero puedo dar alguna pista. Nacía ya a mediados de los 70, y nací en la ciudad de Alicante, y bueno, pues a mediados de los 70, y hasta bien metidos los 80, los gitanos y las gitanas vivíamos en barrios guetos. En el mejor de los casos, digo barrios porque eran construcciones de ladrillo. En el peor de los casos, habían unos cinturones de chabolismo bastante serios, que hasta ya bien metidos los 90, en la ciudad de Alicante no empiezan a radicarse. ¿Y por qué zona? Porque nosotros que somos de Alicante a lo mejor conocemos... Pues mira, prefabricadas en Montoto, en la zona del cementerio de Alicante, la zona del Gardinet, donde ahora tenemos todo un macrocentro comercial, y donde pasan unas grandes avenidas que se llaman Gran Vía. Pues todo eso, entre Juan XXIII y Masatusa, que era la estación de autobuses urbanos de Alicante, todavía está ahí, pues todo ese descampado, que ahora es la Gran Vía, etcétera, todo eso había un poblado chabolista enorme también. Bueno, en Montoto, en el barrio de Los Ángeles, en la zona de Villafranqueza, en las afueras, es decir, había como varios núcleos de acuerdo de chabolismo. En mi caso, mi familia había, antes que yo, justo la década anterior, vivían en unas cuevas, unas cuevas que se llamaban, las denominaban así los gritanos, Casa Larga, y las denominaban Casa Larga porque eran cuevas que se comunicaban entre sí, haciendo una Casa Larga. Estas cuevas, no se pueden visitar ahora mismo, pero estarían para situarnos un poco entre Juan XXIII, segundo sector y Villafranqueza, es decir, toda esta zona norte de la ciudad, ¿de acuerdo?, donde todavía hay montaña, con la autovía, algún polvorín antiguamente, antiguo, bueno, pues ahí estaban estas cuevas. Gracias al brazo social de la Iglesia Católica, que a mitad de los 60 se da cuenta que se había liado demasiado con el régimen franquista y había que arreglarlo de alguna manera. Entonces, este brazo social empieza un poco a armar algunas acciones de cómo salir de esta exclusión y de esta pobreza a estas familias. Entonces, lo primero que ofrecen a las familias es precisamente tema de trabajo, tema de vivienda. Sin embargo, estas familias gitanas, entre ellos mis padres, lo primero que dijeron con el brazo social de la Iglesia, que se llamaba además Cáritas, lo que conocemos como Cáritas, de acuerdo, es lo primero que hay que hacer es una escuela para nuestros niños, una escuela que a fecha de hoy sigue vigente, ¿vale? Se llama Casa Larga, además, el colegio se llama Casa Larga. Entonces, el cole Casa Larga, se construyó primero el cole Casa Larga y después un edificio de 54 viviendas para las 54 familias que habitaban estas cuevas, ¿de acuerdo? Familias que evidentemente nos conocíamos, convivíamos juntos y demás. Al poquito tiempo del cole y del edificio empezó a construirse por parte de Calpisa lo que conocemos como Ciudad Elegida y Juan XXIII, ¿de acuerdo? Entonces, al final, el enclave donde yo me he criado ha sido entre el asilo, la residencia de mayores que está en Juan XXIII y el propio barrio de Juan XXIII. ¿Qué ocurre? Que luego, a lo largo de los años, cuando fueron pasando los años, pues estos vecinos que vinieron a vivir a Juan XXIII, pues no querían nada con este grupo de familias gitanas. Entonces, hicieron un muro, un muro pagado por el ayuntamiento, es decir, pagado por todas y por todos, ¿de acuerdo? Entonces, mi infancia se desarrolla entre gota fría y gota fría, lo que ahora llamamos dana. ¿Por qué? Porque estos vecinos de las persianas cerradas que decían que los gitanos éramos malos y malas, y yo miraba a mi madre, miraba a mi abuela, miraba a mi padre, que se levantaba súper temprano, ¿vale? A trabajar, mi madre igual, mi abuela, y decía, pero malos, ¿por qué? Que era un concepto totalmente erróneo, ¿no? Un concepto totalmente equivocado. De hecho, mira tú si éramos malos, que la primera gota fría que yo recuerdo, pero con conciencia, es en el año 82, imagínate, nací a mitad de los 70, yo tenía 6 o 7 años, entonces resulta que este muro que habían hecho los vecinos de las persianas cerradas, se convirtió en un dique de contención del agua, hasta el punto que las plantas bajas de estos vecinos de Juan XXIII se estaban ahogando. Entonces, los gitanos malos y las gitanas malas, como pudieron, porque lo recuerdo perfectamente a la tía Encarna, a mi madre, a la tía Rubia, a la Josefa, al tío Ramón, a todos los gitanos y gitanas salir para derribar ese muro a una costa de que el agua invadiera el colegio de los gitanos y las plantas bajas de los gitanos. Pero afortunadamente se salvaron vidas gracias a eso. Pues fue la sorpresa, ¿vale? Que una vez pasado el temporal, al tercer o cuarto día, el muro se volvió a construir. Hasta el año 86, que volvió a haber otra riada. La del 86 la recuerdo yo muy bien. Sí, pues exactamente la misma operación. Se ahogaban los mismos que habían hecho el muro, se ahogaban. Y los gitanos malos teníamos que ir a salvar, a pesar de que se inundaba nuestro comedor, nuestra aula. Sí, sí, era cuestión ya de supervivencia. Nuestra casa de mecanografía. Y, curiosamente, la respuesta, cuando se iba el temporal, era la misma. Así fue como me crié yo, ¿no? De hecho, yo salgo ya en portadas de periódico con 7 o 8 años, ¿de acuerdo? Porque, como el muro, además, lo financiaba el ayuntamiento, recuerdo perfectamente con vallas en la entrada de nuestro barrio, ¿de acuerdo? Con que no pasarán, no pasarán la policía, no pasarán los albañiles a volver a hacer el muro, ¿no? Por eso digo que yo, en realidad, me he criado en un gueto, porque solamente tenía una entrada y una salida. Y, ¿cómo es tu entorno familiar? Es decir, tú tienes un padre y una madre, convives con ellos, ¿cuántos hermanos tienes? ¿Os organizáis, ya te digo, como tú dices, por guetos? ¿Estaba allí toda tu familia o estabais repartidos por distintos barrios? ¿Cómo os organizáis? Sí, bueno, a ver, tengo una familia, para mi gusto, bastante numerosa. Yo, si hubiera podido elegir, hubiera elegido un poco menos. Pero, bueno, estoy muy orgulloso, muy contento de cada uno de ellos y de ellas, ¿no? Yo tengo nueve hermanos, o sea, nada más y nada menos. Entonces, para situarnos un poco, el séptimo hermano, yo soy el octavo, como si fuera alguien, el octavo pasajero, ¿vale? De hecho, un poquito alguien... Claro, pero yo creo que un poquito alguien sí quiere decir, ¿vale? Porque esto de gitano y marica, pues es verdad que... Y vuelven más cosas, que veremos a ver si digo, pero quiero decirte, que al final es verdad que rompe un poco los efectivos y la imagen social que se tiene. Vale, entonces, para que nos situemos un poco en este contexto histórico, mi hermano séptimo es el que es el primero de mis hermanos que nace en este bloque de cáritas, que además se llamaba así, bloque de cáritas y el colegio Casa Larga. Yo ya nací en el hospital, ¿vale? En lo que conocemos como la residencia. Claro, entonces, ¿qué quiero decirte? Que, por ejemplo, cuando yo nací, ¿vale? Pues al mes siguiente ya nació mi primer sobrino. Es decir, que yo cuando tenía un mes de vida, yo ya era tío, por lo que mi hermana mayor era madre, por lo que mi madre era abuela, por lo que mi abuela era bisabuela, etc. ¿No? Vale. Entonces, conforme han ido pasando los años, claro, todos vivíamos en la misma casa, lo que ocurre que, claro, mi hermano mayor tiene ahora mismo, ahora mismo a fecha de hoy, 70 años. Y mi hermano pequeño tiene 38. Entonces, conforme se iban... La diferencia de 32 años. Claro, conforme se iban casando... Que entre 8 no es tan raro, claro. Claro, conforme se iban casando, pues iba cada uno pidiendo también su espacio, su casa, etc. ¿Cuántos llegasteis a ser en la casa? No, no, en la casa éramos, te puedo asegurar... Quinto y la madre. Éramos un montón. Claro, imagínate unas viviendas que ya de por sí, en general, se hacían pequeñas, porque las viviendas obreras, pues más si eran viviendas obreras y encima para familias pobres. Entonces, claro, tenían 3 habitaciones, ¿de acuerdo? Pero un comedor muy pequeño. Entonces, muchas familias optaban por tirar uno de los tabiques de la habitación y ampliar un poco el comedor. Claro, el comedor era muchas veces la gran habitación por la noche y, por supuesto, las otras habitaciones con litera. Pero hemos llegado a ser en esa casa 14 o 15. Pero sí que es verdad que conforme se iban casando mis hermanos, se ocupaba... O sea, tenían su propia intimidad. Curiosamente... Su propia intimidad fuera de la casa, entiendo. Fuera de la casa, pero curiosamente dentro de la misma, dentro del edificio. Ah, vale, de bloque. Dentro del edificio. Entonces, esto era importante. Gente que a lo mejor ya había reducido el número de personas, habían fallecido o habían promocionado y habían mejorado un poco su calidad de vida. Pues estas viviendas, además, era súper curioso porque ni se vendían ni nada. Es decir, que un poco, entre comillas, se sorteaban entre la gente necesitada que formábamos parte de esas 54 familias. Y yo lo recuerdo, además, con muchísimo cariño. Y es verdad que la vida en casa, pues como comprenderás, sin aburrimientos, ¿vale? Y bueno, y también con sus complicaciones. Es decir, yo recuerdo que a mí me gusta, me gustaba y me sigue gustando mucho estudiar. Pero claro, ahora tú cómo estudias en una casa con nueve hermanos, donde las habitaciones son más grandes que la mitad de... O sea, hay más camas que en un cuarto de rabasa, etcétera. Pero bueno, uno se va buscando sus bañas y al final pues encontraba su rincón para estudiar. Porque para estudiar siempre se encuentra a tiempo si uno quiere. ¿Y cómo empieza tu etapa escolar? Es decir, ¿tú vas al colegio normal con las edades que te tocan? ¿O cómo es tu proceso? Totalmente. Digamos que con el nacimiento de... O sea, digamos que con la creación del colegio Casa Larga y del bloque de Caritas que estaba unido, pegadísimo, ¿vale? A pesar de que era un gueto, ¿de acuerdo? Pero tenía su propio ecosistema, su norma y su vida propia, por cierto, bastante inclusiva y bastante razonable para la época. Entonces, yo recuerdo perfectamente, no es que te digo haber ido a lo que antiguamente se llamaba Parvulitos, Parvulitos es con cuatro años, sino yo recuerdo perfectamente haber ido a la guardería. A la guardería. A la guardería con tres años. Algo que era impensable, no solamente en la familia gitana, sino en muchísimas familias de la sociedad mayoritaria, ¿no? O sea, imposible con tres años en una época donde las madres, las mujeres tienen que... Ahí mi madre ha sido también un poco la avanzadilla de nuestra familia, ha roto también con muchos prejuicios, ¿no? Fijaros, tantos hijos, mi padre trabajando y ella dijo, ¿por qué solamente tienes que trabajar tú? Yo también quiero trabajar. Y entonces, recuerdo perfectamente cómo mi madre se puso a trabajar en una empresa de limpieza limpiando bancos, ¿no? Mi padre era barrendero, ¿de acuerdo? Pero barrendero de las de aquella época que subían a las viviendas. Pero por un problema de una operación, pues perdió muchísima vista, pero muchísima, muchísima, tanto que a medio de los 80 entró a trabajar en la ONCE, ¿no? A mirar, ¿de acuerdo? Sí, y mira, y también, pues para que veas tú, no hay mal que por bien no venga, porque mira, gracias, por ejemplo, a ese accidente de esa operación, pues es verdad que mi padre ha tenido una calidad de vida hasta su fallecimiento en 2019, bastante buena, porque su pensión ha quedado estupenda. De hecho, su trabajo vital de la ONCE, claro, como él era barrendero que se levantaba a las 4 de la mañana, él seguía vendiendo cupones, cuando vendía cupones, a las 4 de la mañana. Pero claro, como conocía a todas las camaradillas de los barrenderos, de los bares, a la hora que abrían, ¿de acuerdo? Pues era un hombre que... A las 9 de la mañana lo tenía todo vendido ya. Lo tenía todo vendido. Ya te digo. Y resulta que en la ONCE, cuando trabajaba mi padre, había una cosa que, no sé, yo lo oía, lo recuerdo, que decía, como, a ver, he vendido mi carpeta más algo extra. Entonces, todos los días, la carpeta dice, he vendido mi carpeta, se ve que le asignaban una carpeta, pero como lo vendía muy pronto, él pedía más. Pues resulta que, claro... Puedes pedir reenganche, que se llama. Eso es. Entonces, todos los días a mi casa, él llegaba, él, mi madre también, pero llegaban con compra de productos frescos, o sea, que en ese sentido no nos ha faltado. Nunca de nada. De hecho, en aquel reto, y gracias también a este trabajo, tanto de mi padre como de mi madre, un trabajo conjunto, ¿de acuerdo? Pues hemos sido una familia avanzada también un poco en ese tiempo, ¿no? El primer beta, el primer vídeo VHS, el primer teléfono. Recuerdo cómo venían otras familias gitanas a hacer conferencias a Canarias, o a Madrid, o a Barcelona, donde tenían a sus hijos, o haciendo el servicio militar, o porque se habían ido a vendimiar, o a trabajar. Entonces, mi infancia yo la recuerdo sinceramente muy feliz. Y en el plano de los estudios, pues imagínate, guardería con tres años, parvulitos creo que entendemos ahora como educación infantil, y después primero de la EGB, primero de primaria, en el colegio Casa Larga, hasta octavo, porque yo soy de la EGB, ¿no? Y entonces, pues lo recuerdo con una especial ilusión, cariño, y con mucha ternura, ¿no? Con mucha ternura. Además, sin ningún tipo de problema. Yo era líder en las chicas, líder en los chicos, yo jugaba a saltar a la goma, pero también jugaba a la pelota. Es decir, que yo no hacía asco absolutamente nada. Yo lo que quería era ser feliz, creo que lo era, y lo que quería era disfrutar de cada minuto, que es lo que intento también ahora, e inculcar, no solamente a mis hijos, sino también a la gente que te rodea, ¿no? Cada minuto es importante. Y en el colegio Andavilla, directamente, ¿tú estudiabas siempre con chicos gitanos, o había de todo? Mira, a pesar de ser colegio gueto, es verdad que mayoritariamente el alumnado éramos del bloque de Caritas. También venían de las antiguas mil viviendas, ahora llamado Barrio del Carmen. También venían de las mil viviendas, pero también venían de otros lugares, ¿vale? Y entonces, pues bueno, eran gitanos también, y habían otros que no eran gitanos, pero que la situación socioeconómica, para entendernos, pues era la propia de los años 70 y 80, para muchísimas familias alicantinas, ¿no? Pues, exclusión, pobreza, pero muy buena gente, sinceramente. Sí, 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 sí. Entonces, es verdad que en ese sentido, el modelo intercultural gitano-payo fue un colegio referente, y de hecho lo sigue siendo en muchas cuestiones, ¿no? Por lo tanto, tú no tuviste nunca, no encontraste ese, ¿qué llaman ahora tan famoso bullying y rechazo? O sea, tú con los chiquillos, la mar de bien, y los chiquillos con todo la mar de bien, ¿no? Claro, claro, pero fíjate tú, no solamente, no es que, no he sufrido bullying por el tema gitano, evidentemente, además allí éramos también en el colegio una gran familia, y cualquiera se le ocurría levantar la voz a un maestro, porque eran maestros en mayúsculas, ¿no? O maestras, ¿no? O sea, eran autoridades. Sí, sí, claro, claro. Sino que, además, recuerdo que por mi condición de gay, tampoco es que haya, por lo que te comentaba, ¿no? Pues como era una persona muy viva y muy activa, ¿de acuerdo? Participaba en el grupo de chicas, participaba en el grupo de chicos. Pues la verdad es que, cuando me tenía que defender, lo hacía siempre con la palabra, que creo que ha sido mi mayor arma y herramienta de empoderamiento, sin necesidad de recurrir ni a violencia, ni a amenazas, ni nada, es decir, con argumentos. Y, claro, cuando uno utiliza argumentos, sobre todo cuando eres nano, ¿vale? Frente a otros nanos, ¿de acuerdo? Es decir, con tus iguales, que se quedan un poco como noqueados de, ¿qué acabas de decir? Que ni lo entiendo, pero claro. Y entonces le decía, claro, creo que te falta leer. Darle aquí un poquito, ¿no? Leer un poquito más, ¿no? Menos insultar y mal leer, ¿no? Claro, y como la gente un poco, pues apoyaba esas frases, que a lo mejor eran ocurrencias de chiquillos, pero era mi manera también de defenderme, de reivindicarme también. Yo nunca he negado, nunca, pero nunca, desde que lo descubrí, nunca he renegado de mi identidad. Por supuesto, ni de la gitana y tampoco de mi orientación sexual, porque forman parte de mí. Y como yo creo que no estoy haciendo algo malo, que es querer, que es amar, que es formar una familia, ¿vale? Con las mismas virtudes y los mismos defectos que cualquier otra persona, sea la que sea. Exactamente los mismos defectos y las mismas virtudes. Pues desde que lo descubrí, además, a una temprana edad, ¿vale? Yo con 11 o 12 años, yo ya sabía que era gay. Te quería preguntar eso, ¿en qué momento te das cuenta tú de decir, oye, estoy notando algo extraño, o parece que no me gustan las chicas, que es lo normal en esa... Pero es que fíjate tú, yo nunca me llegué a preguntarme ni a plantearme, a mí no me gustan las chicas, es decir, si lo normal o lo generalizado era que te gustaran las chicas, yo jamás me pregunté eso. Y jamás me pregunté eso porque yo recuerdo, pero perfectísimamente, lo tengo clavado, como en primero de primaria. ¿Cuánto se tiene en primero de primaria? ¿Seis años? Seis años. Yo recuerdo perfectamente... ¿En cuarto de primaria seis años? No, no, en primero de primaria, con seis años, yo recuerdo perfectamente de enamorarme profundamente de uno de mis compañeros de clase. Entonces, si con seis años uno no vive eso con naturalidad, dime entonces con qué edad se vive con naturalidad. Por lo tanto, si yo sentía eso con seis años, como comprenderás, para mí era normal. Evidentemente. Y como era normal, yo era así, estaba gustoso de que fuera así. Entonces, como a mí nunca me atrajo ninguna chica, yo no me pregunto por qué no me gustan las chicas como los demás. Es que esa pregunta no cabía. A mí me gustan los chicos y tampoco me hago la pregunta de por qué me gustan. Pero a los seis años también no eres consciente, ¿no? A los seis años. Ya cuando va avanzando la edad y llega la adolescencia, por ejemplo, que ya la sexualidad empieza a aparecer, que ya... Sí, pero es la tontería de... Yo qué sé, es como ahora, ¿no? Que a muchas chicas se les dice, oye, ¿tienes ya novio en el cole? Pues no se está para pensar en novio, ¿no? O al chico, oye, ¿tienes novia? ¿Vale? Pues a mí porque nadie me preguntó. Pero si a mí me hubieran preguntado con seis años, oye, ¿tienes novia? Pues novia no, pero a lo mejor puede ser que tenga un novio. Lo hubiera dicho perfectamente, ¿no? De hecho, uno de mis argumentos cuando era pequeño y que creo que fue como un motivo también, un motivo más de mi resiliencia y que por eso a mí no me hacían daño los insultos homofóbicos, probablemente sin mala intención, porque se quedaban rápidamente bloqueados, ¿no? Es que cuando a mí se me decía, mariquita, mariquita, pero eso yo ya lo sé, decía yo, pero yo eso ya lo sé y todo el mundo lo sabe hace mucho tiempo. Pero ¿y tú? ¿Lo saben en tu casa? Yo qué sé, yo me lo inventaba y digo, pero ¿y tú? ¿Lo saben en tu casa? Claro, como mis compis se descojonaban antes. ¿Cómo te ha dejado? Ya no volví a decirme nadie, cualquiera se metía con Juan David. Y entonces, claro, y así fue creciendo la cosa y oye, pues tuve más enamoramiento, unos cuajaron, otros no, otros no. Como todos. ¿Ves? Y te quedaba igual. Hasta que ya llegó un momento ya un poco más mayor, sí que verdad que con 16 años, bueno, como si eso fuera ya muy mayor, pero con 16 años yo ya tenía la necesidad, ¿vale? Ya tenía un novio además y yo tenía la necesidad de ser pedidos contra mi madre. Oye, y cuando le dije a mi madre con estas palabras, te tengo que decir una cosa, mi madre es el novio. Ya lo sabía. Y dijo, ya lo sé. Le digo, ¿cómo que lo sabe? Y me dijo, que Stannis no es tu amigo, es tu novio. Me quedé alucinado. Las madres. Las madres. Las madres que lo saben todos. Pero claro, pero que no es, como ves en mi proceso de crecimiento personal y de descubrimiento, ni fue tardío, ni fue escondiéndolo, ni fue respondiendo interrogantes. Yo lo viví de una manera súper natural. Sí que recuerdo que es verdad que como que parte de mi familia, yo entiendo ahora, ¿no? Un poco con perspectiva, que es un tema de contextualización, ¿no? Viéndolo ahora un poco con perspectiva, sí que me decían, bueno, pues si no sé quién es tu novio, perfecto. Pero que nadie se entere. El que nadie se entere. Es decir, puede ser lo que tú quieras, pero que nadie se entere. Pero es verdad que si lo ves ahora con perspectiva, no va con maldad, sobre todo si vienes de un familiar que te quiere una barbaridad. Porque claro, el familiar que te quiere una barbaridad te viene a decir un poco esta frase que, curiosamente, ahora también la repiten, pero muchos caposos de la derecha o de más allá de la derecha, ¿no? Es decir, no, que cada uno se acueste con quien quiera, pero en su cama. No ya. Si eso no hace falta el permiso de nadie. Eso no hace falta el permiso de nadie. Pero esto se convierte en público cuando a mí se me discrimina en un parque cuando voy con mi marido y con mi hijo de la mano. Entonces, se convierte en público cuando alguien es despedido de su puesto de trabajo por ser LGTB. Cuando alguien es agredido, insultado, vejado, humillado. Entonces, lo de cada uno en su casa que haga lo que quiera, no necesitamos el permiso. Sí, sí, no hace falta que me lo diga. Entonces, bueno, pues así fue un poco la... Yo te quería preguntar, esto es pura ignorancia, pero supongo que aquí estamos todos para aprender. Dentro de lo que es la comunidad gitana, ¿cuál es la percepción de la homosexualidad? ¿Es exactamente igual que en la paya? ¿Se tolera más? ¿Se tolera menos? ¿Hay gente para todos? ¿Cómo se percibe? Pues mira, yo creo que la LGTBofobia, que es más conocida como homofobia, es una de las patas de esos mil tentáculos que tiene el patriarcado y el machismo. Y el patriarcado y el machismo, pues desgraciadamente nos toca a todos exactamente por igual. Entonces, da igual si eres gallego, si eres andalú, si eres madrileño, si eres gitano, si no lo eres, si eres español, si eres francés o inglés. Es decir, el tema del patriarcado está muy bien instalado en toda la estructura de las sociedades occidentales, orientales, centrales, del norte y del sur. Por lo tanto, insisto, tenemos también los gitanos y las gitanas en ese sentido, los mismos defectos y las mismas virtudes que el resto de los ciudadanos. Es decir, que nos toca exactamente igual. Porque yo tengo ejemplos para todo. Te puedo decir un conocido catedrático progresista que tira a su hijo de su casa por ser una persona trans y te puedo contar mi caso de una familia gitana tradicional, numerosa, etcétera, que han vivido el tema de mi homosexualidad con la mayor de las naturalidades. Pero lo habitual no es eso. ¿Cómo es el propio pueblo gitano? ¿Cómo se percibe eso? Yo entiendo que en tu familia mi hijo es homosexual, pues hay que quererlo como cualquier otra persona. Pero dentro de lo que es el pueblo gitano en general, no... No creas, Roberto, que a lo mejor... Te lo pregunto por desconocimiento total, ¿eh? No, no, porque no pasa nada. Y está bien, yo me alegro mucho que lo pregunten, ¿no? Porque muchas veces, mucha gente se pregunta eso. Lo pregunto sobre todo por eso. Es decir, como yo, va a haber en la cámara mogollón de gente que dudará de esto. De verdad os lo digo. Y os lo digo, además, en primera persona, ¿de acuerdo? Quien está preguntando eso no es Roberto, ni es Diego, ni es mucha gente que nos está viendo a través de la cámara. Son nuestros prejuicios con los que hemos crecido y hemos socializado y hemos culturalizado, ¿no? Los gitanos, cuidado, malos. Los gitanos, claro, son machistas, son no sé cuántos. Pues mira, somos exactamente igual que el resto. Entonces, como decía Diego, que me ha gustado mucho, nos encontramos absolutamente de todo, ¿vale? De todo, ¿vale? Pero sí que es verdad que mi experiencia, no solamente personal, ¿vale? Sino también de la gente de mi entorno, de la gente que conozco con personas LGTB, ¿de acuerdo? Ha sido más de aceptación que de exclusión. A ver, el chistecito gracioso y el tonito sarcástico y algunas cosas indirectas y con segundas, eso te lo vas a encontrar en todos lados. Ahí ya depende de tu capacidad de resiliencia, de si le das importancia al tonto que ha dicho la tontería, ¿vale? O efectivamente, caso omiso a palabras necias, ¿de acuerdo? Y tú a seguir tu camino vital que al final no es otro que ser feliz, empoderarte, ser resiliente, transmitir valores y ser siempre, pues bueno, una buena persona. Que eso para mí es lo más importante. Eso no hay estudios que valgan, ¿vale? Ser buena persona. Yo creo que hay muchas similitudes con la discapacidad, ¿no? Sobre todo tú, Diego, mi discapacidad no es visible, yo soy traslanta de riñón, pero siempre se percibe la persona con discapacidad como que es menos válida que otra, ¿no? O que es el prejuicio de, hostia, tú eres ciego, a lo mejor no eres capaz de hacer... Yo te iba a decir que, porque digo, coño, me ha leído la mente, te iba a decir también que había muchas similitudes con la discapacidad, pero desde el punto de vista de que también es cuestión de actitud. Quiero decir, él es una persona que las balas no le tocan, le atraviesan, porque tiene esa actitud y él ha decidido andar así, igual que yo con lo mío, que soy hasta un poco, como digo, siempre temerario, soy muy todoterreno, al final la actitud vuelve a ser crucial, crucial en cómo uno decide afrontar, oye, su vida, su condición, lo que sea. Y al final, yo iba a decirte que eso, que es muy parecido a la discapacidad, pero por el tema de la importancia de la actitud con lo que tú lo conduces. Sí, totalmente. Y luego, es verdad que a nivel de prejuicios o estereotipos, yo muchas veces... Mira, yo por ejemplo, yo me he podido encontrar con más prejuicios o estereotipos por gitano que por gay, para que veas, ¿no? ¿Por qué? Porque socialmente, ambas identidades nos enseñan desde bien pequeño que el chico no llora, la chica con las piernas cruzadas, ¿sabes? No hay que hablar afeminado porque eres un hombre, ¿vale? Es verdad que a nivel socialización y cultura, al final, el tema de orientación sexual, identidad sexual y el tema gitano van también muy de la mano, pero con el tema de la discapacidad ocurre una cosa también muy curiosa, ¿no? Y es que la sociedad, ¿vale? Con estos prejuicios y estereotipos, minusvaloran. Eso es lo que decías tú. Minusvaloran las adaptaciones culturales que los gitanos y las gitanas han hecho a este país. Y no voy a decir España. Y no voy a decir España porque los gitanos y las gitanas estamos en España antes de que España fuera España. Esto a mí me lo repan pinflap, pero para que mucha gente lo sepa, ¿vale? Quiero decir que los gitanos y las gitanas estamos aquí desde el siglo XV, ¿vale? No existía ninguna España, ¿vale? Existía Castilla, León, Aragón, el Reino de Valencia, tal y cual, ¿vale? O sea que las aportaciones culturales y otro tipo de aportaciones que hemos hecho el pueblo gitano a la vertebración de la sociedad española se minusvaloran. Entonces, al final, claro, el prejuicio, el estereotipo se va creando, se va creando, claro, y minusvaloran, ¿qué significa? Menos valen. Entonces, menos valen, ¿cómo traduzco esto yo en una actitud? No eres capaz. Entonces, automáticamente eres gitano, ya tienes una serie de... Estás encasillado, ¿no? Sí, encasillado. Enfrascado. Primero, que como te salgas de ahí, ¿vale? Ya no pareces gitano, como si te estuvieran haciendo un favor, ¿vale? Ah, soy universitario, soy funcionario de carrera, soy gitano, soy padre de dos niños adoptados, estoy casado con una mujer, no, con un hombre, porque soy gay. Ah, es que tú no pareces gitano. Pues mire usted, lo soy. Lo soy y quiero serlo y parecerlo. Quiero serlo y parecerlo, coño. Como si parecer gitano hubiera que ir con un burro, con los pelos orientados, con una navaja, esa es la imagen social, ¿no? Porque al final, y lo que están haciendo en realidad es, tú no eres capaz de hacer eso. Ya te están minusvalorando por una cuestión de pertenencia a un grupo social, a un grupo étnico, a un grupo cultural, etcétera, ¿no? Y esto es curioso. Yo creo que además estas charlas sirven para eso, ¿no? Para entenderlo. Pero ahora tú imagínate, porque tú esto es hablar de diversidad. Ahora vamos a hablar de interseccionalidad, como su palabra, ¿eh? Intersección. Cuando un montón de identidades susceptibles de discriminación interseccionen en una misma persona. Mujer, gitana, lesbiana, con una discapacidad y encima en un barrio pobre, por ejemplo. Sí, sí, sí. Pues todas estas circunstancias serán y son reales, ¿no? Sí, claro. El año pasado, de hecho, tuvimos a Enrique Bernabéu, que es una persona homosexual, gay, con discapacidad. Sí, claro. Es que interseccionan. Las personas no somos compartimentos extancos, ¿vale? Las personas tenemos muchas identidades, afortunadamente, y según además dónde estamos, tiramos más de una, de otra. Y es lo que nos hace además, no solamente ser quienes somos, sino también en muchas situaciones, vivir. Y mejor aún, en muchas situaciones, sobrevivir. Yo te quería preguntar, para avanzar un poco en todo esto, antes cuando nos hemos presentado, te he oído comentarle aquí al compañero del estudio donde nos encontramos, que tú eras activista LGTBI, activista gitano, que hablas en muchos medios, además estudias. Yo quería preguntarte qué pasó, qué hecho fue o qué clic hubo ahí para que tú te convirtieras en activista, como tú has llamado, el decir, pues yo quiero ser altavoz de esto, o yo creo que es lo que te hizo a ti pasar a querer ponerte en la palestra y a ser voz. Muy bien, Diego, pues mira, fíjate tú, no podría decirte en qué momento exacto yo di determinado paso y eso fue lo que me espabiló. Como os contaba al principio de la entrevista, yo creo que no tengo ni ADL. Las venas. Es decir, cuando uno nace y crece en un gueto, que precisamente viví todo lo que viví, pues ya se empieza a plantear preguntas que creo que para un niño de 7, 8, 9 años no corresponden o, desde luego, la respuesta no la va a encontrar fácilmente, que es por qué se producen determinadas injusticias, por qué dicen que los gitanos somos malos y yo veo a mis padres trabajar, a mi abuela levantarse temprano, a todo mundo aquí salvando vida, no entendía nada, ¿no? ¿Cómo me mandan al colegio? Bueno, eso era sagrado, ¿no? Por lo tanto, lo tengo en el ADN. Ahora, sí que te tengo que decir un par de cuestiones que sí que creo que han sido clave, ¿no? O sea, la importancia de los maestros y las maestras. Todavía hoy en día el papel de los maestros y de las maestras es fundamental en los niños y las niñas. Y esto es un mensaje claro que quiero transmitir a todos esos educadores y educadoras que muchas veces, cansados por las nuevas generaciones o por los modelos educativos que hay en sus casas, en general, ahora con el internet, TikTok, no sé cuánto, que no decaigan, que los niños y las niñas siguen pasando muchas horas en la escuela y al final, da igual que seas maestro, que seas papá, que seas periodista, que seas policía, que seas juez, que seas lo que quieran, los niños y las niñas, lo que necesitan muchas veces son adultos. Adultos que con poquitas normas reduzcan la confusión de este mundo loco, ¿vale? Que cada vez va a más deriva. Eso es lo que necesitan los niños y las niñas. No padres, maestros, no, no, adultos. Personas, ¿no? Adultos, adultos que pocas normas pero claras y funcionales. Coño, se saben todas las normas del fútbol, que son un montón para que eso funcione. Y no se van a saber cuatro o cinco normas de respeto, de convivencia, de compartir. Cuatro valores. Venga, hombre, por favor. Que es curioso. Entonces, yo recuerdo perfectamente a maestros y a maestras de mi colegio Casa Larga, ¿de acuerdo? Que fueron también las que insuflaron en mí, ¿vale? Las que, como si fuera una aguja hipodérmica, me metieron en vena. Pues, tú puedes, Juanda, tú puedes llegar a lo que te propongas, a lo que te dé la gana. Oye, y comencé precisamente en el colegio a escribir cartas al director, al diario Información. O sea, y entonces una cosa lleva a la otra. Estas maestras, estos maestros adultos que te van guiando un poco, mis padres que también apoyaron. Y apareció una asociación gitana que se llamaba Araquerando, rodeada en aquella época, en los años 90, de gitanos y gitanas maravillosas y maravillosas, comprometidas. Y de ahí, pero muy joven, con 14 o 15 años, imaginaros, ¿no? Imaginaros. Y ahí di el salto al activismo gitano. Y luego, ya más adelante, ya mucho más adelante, yo me he dedicado muchísimo al movimiento asociativo gitano, además con muchísima pasión, ¿de acuerdo? Y llegué a ser coordinador de Araquerando, con un montón de programas de acción, entre ellos el tema de la erradicación del chabolismo, que por fin se consiguió. Sino que además, ya a finales de los 90, me propusieron incluso coordinar un dispositivo de intervención social en Carabanchel, en Madrid. Y me fui. Y fue también una experiencia estupenda. Entonces, cuando volví a Alicante, claro, Alicante se me quedaba pequeño. Y ahí fue un poco donde inicié mi activismo en la cuestión LGTB, ¿de acuerdo? Y bueno, luego me suele pasar, pues esto mucho, ¿no? Que me meto en un sitio de primera y yo no sé lo que pasa. ¿Te gusta? A ver, me gusta hacerme denotar, pues no nos vamos a mentir, que ya somos mayores, ¿no? Pues sí, pero es que cuando no quiero tampoco que se me note, parece que no se sale. Y incluso, queriendo no hacerme denotar, pues me hago denotar. Yo no sé cómo es la cosa que... Bueno, la personalidad. Al poquísimo tiempo, pero cuando digo al poquísimo tiempo, es a los 3 o 4 meses de iniciarme activismo LGTB, pues se convoca una asamblea y salvo un presidente del colectivo. Y bueno, pues lo dejé para estudiar una oposición, que por cierto, la saqué además con muy buena posición y de hecho soy funcionario de carrera de la Universidad de Alicante. Y una vez que ya han pasado algunos años desde que he conseguido la plaza, pues ahora he vuelto otra vez al... Aunque nunca lo he dejado, ¿vale? Pues ahora he vuelto otra vez al movimiento como colectivo. Pero imagínate, Diego, mira tú si soy... Mira tú si soy mariquita que consigue una plaza de funcionarios de carrera en la Universidad de Alicante, ¿vale? Y de mis primeras acciones con otras personas es crear la unidad de atención a la diversidad. Se llama lo que me dedico yo en la Universidad de Alicante a todo el tema LGTB, a todo el tema gitano. O sea, me lo que es trabajar en el trabajo que tú quieres, con los medios que tú quieres, con el apoyo de compañeros y compañeras que tú quieres. O sea, que me persigue, ¿qué quieres conmigo? Me persigue. Yo me siento súper identificado porque nosotros trabajamos en lo que nos gusta, trabajamos con compañeros increíbles y sí, 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 es lo mejor que puede haber. Que no nos vamos a engañar, que ha sido un camino de rosas, claro que no. O si ha sido un camino de rosas, pues bueno, como todo el mundo sabe, las rosas tienen también espinas. Pero ahí está también nuestra capacidad no solamente de resiliencia y cuidado, que resiliencia no es aguantar lo que te venga. No, no, hay que combatir las injusticias, ¿vale? Con argumentos siempre, con el marco jurídico, con las leyes, con la denuncia. A mí cuando mucha gente dice, es que los derechos humanos, papel mojado. No es verdad, porque al menos su existencia nos permite denunciar su incumplimiento. Ya no son papel mojado. Y luego, por supuesto, todo el marco jurídico que se ha desarrollado después. El matrimonio igualitario, la identidad de género, la igualdad del colectivo LGTBI, la no discriminación por motivos de raza, de pertenencia étnica, de procedencia, de edad. Es decir, todo un amparo jurídico que ya forma parte también de los delitos de odio. Y ahora que precisamente estamos tan acostumbrados a discursos de odio en tantos espacios, bueno, pues esos discursos de odio que son la antesala de los delitos de odio, resiliencia no significa que los tengamos que aguantar. Hay que combatirlos. Pero siempre con estas herramientas que precisamente la democracia nos da. Porque al final, cuando se meten con el colectivo LGTBI, no se están metiendo con los mariquitos, con las molleras o con los trans, se están metiendo con la democracia. Cuando se meten con los gitanos o hay una cuestión de antigitanismo, no se están metiendo con un grupo social o cultural, se están metiendo con la democracia. Me explico. Es decir, que al final hay que combatir con las herramientas que las propias democracias nos dan, pero para hacerlas más fuertes. Esto es así. Esto es así. Porque si no, perdemos absolutamente todo. De hecho, yo muchas veces cuando me preguntan, ¿pero tú, a ti, qué te reporta estar en todo esto? Con lo bien que tú estarías en tu casa, tu sueldo, tu trabajo. Digo, porque yo me meto en estas cosas no solo para mejorar yo y mi entorno, sino para que también mejore mi ciudad, mi barrio, mi tal. La generación venidera, ¿no? Porque esto es común. Oye, ¿y cómo ha sido tu vida amorosa? En el sentido de, tú ahora mismo tienes pareja, tienes marido. Sí. Entiendo que estás casado, creo que lo comentábamos antes. Tienes dos hijos. Cuéntanos un poco cómo conocen a esta persona, cuánto tiempo lleváis juntos, cuándo tomáis la decisión de adoptar, porque en tu caso tú has adoptado, cómo es el proceso. Toda esta parte me interesa mucho por desconocimiento, insisto. Bueno, pues mi vida amorosa ha sido muy activa, ¿vale? Porque también es verdad que tengo ya una edad. Siempre chicos. Siempre chicos, sí, sí. Siempre chicos, ¿de acuerdo? Pero bueno, pues de mi vida amorosa podría contar, a lo mejor, uno o dos que realmente hayan significado algo. No solamente para mí, sino también para mi casa, ¿no? Es decir, porque en ese sentido también había un estilo gitano en esta forma de vivir el amor, ¿no? Aunque fuera, entre comillas, prohibido, ¿vale? En aquella época, pero yo a mi novio he ido a mi casa y también necesitaban la aceptación de mi familia y demás, porque yo así también me sentía un estilo. ¿Y cómo es eso? Mira, eso no lo teníamos apuntado, pero ¿cómo es la aceptación? En el sentido de, igual que en mi familia, decir, oye, pues me gusta esta, en mi caso mi chica. Claro, tú anuncias para prever. Tú anuncias, oye, que mañana o el domingo que viene voy a ir con un chico que he conocido. Claro, claro, si ya todo el mundo sabemos que soy gay, está claro que ese chico, si lo voy a llevar a casa, es que significa algo para mí. Entonces tú ya previenes si ves malas caras o actitudes o mejor que no, pues está claro. Y claro, para mí es importante... ¿Pero la aceptación es por el hecho de que es un hombre o por la figura de ese hombre? Es decir, oye, pues es una persona que estudia, es una persona que trabaja, es una persona que... La aceptación es por uno mismo. Tuya. Por uno mismo. Mira, es que a veces, a ver, yo te lo voy a resumir porque no es como te lo voy a explicar, sé perfectamente cómo complicártelo, ¿vale? Pero es que estamos hablando de cultura. Sí, 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 claro, claro. La cultura tiene su mecanismo y tiene su reconocimiento, etcétera, ¿no? Mira, uno puede ser inglés, francés, por el mero hecho de haber nacido en esa tierra, ¿no? Las culturas además se aprenden, es un invento humano. Si yo estoy 30 años en Inglaterra, andaré como los ingleses, tomaré el té y seguro que será hasta puntual. A las 5 de la tarde. Te explico. Hoy no ha sido mucho, ¿eh? O sea que... Te explico, es decir, que ves, pero sin embargo ser gitano o ser gitana no está unido a ningún territorio. Está unido a que uno es gitano porque pertenece a una familia gitana. El individuo gitano no cuenta nada, lo que cuenta en la comunidad. Claro. Entonces, si yo pongo sobre la balanza, ¿vale? ¿Qué prefiero? ¿A mi familia o estar con un chico? Ahora tú imagínate un chaval de 15 o 16 años. Pues yo creo que tengo claro lo que voy a elegir, a mi familia. Entonces, una vez que yo tengo claro que me eleje mi familia, pero yo no puedo renegar a esto, porque también forma parte de mí. No, no, claro, claro. Pero claro, como ves, es mi derecho individual, pero prima más lo colectivo. Vale, como prima más la comunidad, porque si yo dejo a mi familia, dejo de ser gitano. Ya. Reniegan de mí, no sé qué. Claro, dejo de ser gitano. Entonces, ¿qué hago? No solamente elijo a mi familia, sino que voy a luchar por mi derecho individual. Voy a hacer pedagogía, voy a hacer como que los quiero tener en cuenta y realmente los tengo en cuenta. Entonces, oye, ¿os parece bien? Porque he conocido a un chico que me gusta mucho y creo que es interesante. Al tenerlos en cuenta, ellos forman parte también de mis decisiones. Claro, claro, claro. Y entonces, gracias a esa actitud, a lo mejor he cedido un poco, pero después he ganado muchísimo. Sí. Me estoy explicando, porque he respetado los valores gitanos, ¿de acuerdo? Y también he ganado en mis derechos individuales. Pues se trata de eso, ¿no? Encontrar cámaros comunes y entendernos. Efectivamente, pero claro, ¿qué es lo que nos encontramos? No solamente en los gitanos, sino en muchas familias, en muchas sociedades, que al final uno opta por sus derechos individuales olvidándose, que ahí tienes una familia, que es tu red de seguridad, que es tu apoyo, que es tu soporte, que siempre te van a querer, aunque parezca que no, siempre te van a querer, ¿vale? Entonces, bueno, pues yo he sido capaz de articular un poco esta estrategia de esta pedagogía. Por lo tanto, en ese sentido era la aceptación. Es decir, hacerlos partícipes de mis decisiones amorosas, que aunque parecía que los hacía partícipes, ¿vale? Pero yo ya lo tenía más que decidido. Ya, claro, claro. Me explico, pues gracias a pedagogía ha sido un poco, bueno, gracias a eso, la relación que sigo teniendo con mi familia numerosísima, ¿vale? Y ahora sí que numerosísima, con sobrino, nieto, etcétera, etcétera, etcétera. Juanda, ¿y tu marido y tus hijos son gitanos también? Pues mira, te voy a contar una cosa. O sea, mis hijos sí que son gitanos, ¿vale? Mis hijos sí que son gitanos y mi marido no. Que curiosamente, después de muchos periplos de amorío, ¿vale? Algunos muy lejos. Muy lejos es al otro lado del Atlántico. ¿Ah, sí? Al otro lado del Cerco. Curiosamente, después de esa experiencia, resulta que acabo con alguien que vivía en el barrio de al lado. Pero en el barrio de al lado él, en la calle de enfrente del barrio. Que te habrás cruzado con él alguna vez de joven, seguro. Bueno, unas cosas muy llamativas y muy curiosas, ¿no? Y los dos niños sí que son gitanos. Y ya te digo, otra de las preguntas por desconocimiento. En el seno de la familia, que tu pareja no sea de la misma comunidad gitana, ¿eso es algo que se acepta bien o es...? Se acepta de maravilla. De hecho, en mi casa, en mi familia, hay algún hermano casado con una mujer que no es gitana y hay una hermana que está casado con un hombre que no es gitano. Es decir, que mi familia, en ese sentido, apertura de miras, inclusividad y respetando un poco también las decisiones, sean a veces acertadas y a veces no, pero que también es bueno que no equivoquemos, se acepta. Nosotros siempre decimos que no hay errores sino aprendizajes y creo que eso es algo brutal. Yo también lo digo mucho. Por eso no solamente trabajo en la universidad, soy formador de formadores, sino que además sigo estudiando. Es decir, a mí me gusta que, y más a estas edades, y siempre lo digo, todo el mundo deberíamos de tener siempre, siempre en nuestra mochila, el rol de alumno y el rol de maestro. El rol de alumno para reconocer nuestras propias limitaciones y cómo necesitamos a veces la ayuda y los consejos y la enseñanza de los demás. Pero también la de maestro, que cómo en nuestro proceso de crecimiento y descubrimiento no nos apocapemos, sino que también somos capaces y somos luz de compartir y ayudar a otra mucha gente. Y yo te quería preguntar también, antes de pasar a otra cosa, el proceso de adopción, porque muchas veces oyes y no sabes si es verdad o no, ¿es más complejo cuando eres gay o cuando eres gitano? ¿Te ponen más trabas? ¿O en tu caso cómo fue el proceso? Pues a ver, cualquier proceso burocrático yo creo que es tedioso. ¡Jodido! Hacer la declaración de la renta, rápido, oiga, pues según al que ha cobrado a la semana de hacerlas, yo rápido, y al que todavía está esperando, porque nadie dice que aguanta seis meses, me cago en todo, ¿no? Es que cualquier proceso burocrático, pero incluso, no sé, sacarte el carnet de conducir. Sí, sí, cualquier cosa, cualquier cosa es un rollo. Cualquier carnet burocrático, máxime, máxime, y como no puede ser de otra manera, cuando estamos hablando de infancia, de chavales, de menores, ya póngasele el nombre que quiera, el sistema tiene que ser garantista, ¿vale? Hay que garantizar los derechos y la seguridad de esos menores, por lo tanto, yo creo que es tedioso para cualquier persona, porque te puedo contar experiencias de gays que se lo han puesto muy complicado, pero parejas heteros también, ¿vale? Pero te voy a contar más, o sea, como a las parejas gays se lo han puesto un poco complicado, y a las parejas heteros también, y sin embargo, al gay como soltero, o al hetero como soltero o soltera, ha sido más fácil. Es decir, que es que depende mucho del caso, ¿no? En mi caso también es verdad que, bueno, tuve la suerte de que antes de trabajar en la Universidad de Alicante, por todo el tema del activismo, jitano especialmente, me he movido mucho en temas de fiscalía, de servicios sociales, por lo tanto, es verdad que la gente responsable de todo el tema de acogimiento, familiar y demás, pues me conoce, y bueno, primero cumplir toda la normativa, que conozco, ¿no? Toda la normativa, por supuesto, pero sí que es verdad que ha habido un poquito más de agilidad, también entendiendo, y siempre lo han dicho, ¿no? Qué suerte va a tener el niño que esté contigo. Y sin embargo, con la suerte, yo creo que ha sido también al revés, porque hemos aprendido un montón en el proceso de crecimiento, ¿no? Ha sido mutua, seguro. Sí. Pues yo, Robert, no sé si tú quieres lanzar alguna pregunta más, yo estoy deseando, porque sé que esto se está alargando y tal, pero claro, no dejamos de estar, cuando la gente vea esta entrevista, en la Semana del Orgullo, y a mí me gustaría hablar un poco de todo esto primero, salvo que tú quieras ahondar en algo antes de cambiar de tema, me gustaría si nos puedes explicar rápido, si es que es posible, qué es el colectivo LGTBI, porque hay mucha gente que se lo preguntas y dices, ah, pues esto, pues lo de los maricas, o lo de los gays y las lesbianas, pero antes te he oído hablar del Q+, el tal, yo no sé si se puede sintetizar un poco qué es para que la gente lo entendamos, yo lo primero. Mira, lo de LGTBIQ+, es un acrónimo, ¿no? Lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, intersexuales, queer, esto ya lo hablaremos en otro momento, pero claro, es importante, porque además lo hemos mencionado a lo largo de la entrevista, el machismo, el patriarcado, también nos toca al colectivo LGTBI, por eso los medios de comunicación, la gente dice orgullo gay. ¿Quiénes somos los gays? Hombres. ¿Os estoy dando cuenta? Sí, sí, sí. Las orientaciones, las identidades también son diversas, no solamente los hombres, podemos hacer con nuestra sexualidad lo que nos da la gana, también las mujeres, de ahí que en España hayamos puesto primero la L para dar mayor visibilidad a la mujer lesbiana, después la G, que son gays, la T, que son trans, ¿vale? Trans, que no transexuales ni transgénero, trans, después cada uno podrá hacer lo que quiera con su cuerpo, porque al final vivimos en una sociedad binarista, ¿vale? Binarista es que todo lo simplifica a dos categorías, varón, o sea, macho, hembra, hombre, mujer, masculino, femenino, ¿me explico? No, la diversidad humana es mucho más rica, mucho más amplia y, por cierto, todas además muy sanas también y que forman parte de alguna legislación, ¿de acuerdo? Entonces, al final, el colectivo no solamente somos gays, que somos hombres, o en el mejor de los casos, con una mirada binarista, mucha gente dice el de los maricas y el de las lesbianas, no, no, somos muchas más orientaciones e identidades, de ahí lo de LGTBIQ+, ¿vale? Y bueno, y no deja de ser un colectivo en defensa de los derechos humanos y, por cierto, con mucha memoria histórica. El orgullo no es una marcha, no es un desfile, es una manifestación, y no solamente para conmemorar unos hechos históricos ocurridos el 28 de junio del 69 en Stonewall, Nueva York, sino también para reivindicar cada año, ¿de acuerdo? Y para seguir condenando los más de 60 países que todavía a fecha de hoy siguen condenando la homosexualidad o la siguen penalizando, ¿no? O sea, que todavía tenemos mucho que conquistar. Y así que ni un paso atrás, pero vamos, ni para coger el impulso. Eso lo digo yo. Lo decimos mucho, sí. Pues mira, eso es la siguiente pregunta que le iba a hacer yo, que qué era el orgullo, pero a ver si quieres tú... No, yo quería hablar de... Bueno, nosotros el 28 lo tenemos marcado en el calendario, además nosotros sacaremos las zapatillas, creo que son el 17 de junio, porque habrá mucha gente, entendemos, que irá a las manifestaciones con las zapatillas puestas. Y te queríamos preguntar, además vinculándolo con el patrocinador de la sección de Tiempo de Personas que marca su automoción, que ya sabes que nos apoya en todo lo que hacemos, si tú has estado en las carrozas, si tienes vínculo real con la manifestación del día 28... Sí, fíjate que es curioso porque la manifestación del orgullo, el orgullo es el mayor instrumento que tenemos la ciudadanía para visibilizar nuestras reivindicaciones y nuestras acciones a lo largo del año. Es como un gran escaparate ese día, ¿no? Entonces, es de las pocas, por no decirte, la única manifestación en este país donde se permite y se autoriza tráfico rodado, ¿vale? El tráfico rodado serían las carrozas, que es todo, es otra gestión, aparte de las pancartas, las organizaciones sociales, la ciudadanía... Luego estaría el tráfico rodado, ¿no? Tienen que tener su seguro, su responsabilidad civil, el conductor identificado, hay que darlos de alta, bueno, una serie de cosas... ¿Hay entrada para entrar al autobús? Sí, pero es que depende de quién ponga la carroza. Mira, hay carrozas sociales y carrozas comerciales. Las carrozas sociales serían las de las organizaciones, la propia universidad, las propias organizaciones, y entonces ahí sí que es verdad, por ejemplo, muchas carrozas son un espacio seguro para familias. Solamente se permiten entrar a familias con niños, precisamente como un espacio seguro... Para disfrutarlo tranquilamente, ¿no? Claro, hay muchísima gente en las manifestaciones. ¿Qué estamos hablando en Alicante, por ejemplo, de entre 15 y 20 mil personas? Pero yo qué veis de esto. Esa será el 20 de julio este año. El 20 de julio, sí, que vimos que ahí varía... En Barcelona, además, bastante tarde, ¿no? En Alicante siempre es el tercer sábado de julio, porque coincide con hoguera, pues con la saca de hoguera. La estatal, que es la de Madrid, es el primer sábado de julio, ¿no? Ahí estamos hablando de un millón de personas. Y luego estarían las carrozas comerciales. Las carrozas comerciales suelen ser marcas. Marcas pueden ser el bar de ambiente, el pub, el LGTB, que pone su carroza con su DJ y tal, y a lo mejor ahí, por un tema de aforo, sí que pueden cobrar entrada, ¿vale? O hacen una lista cerrada de reserva de sus clientes. Es decir, que depende. Entonces, yo he estado, y sigo estando, desde en la cabecera de la manifestación, hasta recorriendo la manifestación para controlar el tema de seguridad, y por supuesto he participado en alguna carroza en Madrid, y eso es una pasada. Sí. Es una pasada. Tenemos que animarnos. Bueno, Televisión Española, hay carrozas de todo tipo. Sí, sí, sí. Hay que animarse, estaríamos en una casa de Timper, ¿eh? Hombre, pues... Tenemos que vender muchas zapas, pero oye... No se cobra, pero eso sí. Solamente puede entrar quien vaya calzando. Con las Timpers. Con Timpers. Hay que estudiarlo. Maravilla. Eso, mira. Hay que hablar con Marcos, ¿eh? Sí, y si este año funciona bien y a la gente le gustan las zapas, con parte de lo que se saque, nos hacemos una carroza el año que viene. Venga. Pero ¿y cómo no van a gustar? Por favor, madre mía. No, no, las zapasillas son una pasada. Si ya han visto antes de la entrevista todo lo que hemos liado con esto, yo creo que les va a gustar. Y si no lo habéis visto, pues ya sabéis entonces que lo tenéis que ver. ¿Y cómo se vive durante el resto del año el orgullo? Primero, porque tú antes has dicho que aunque esto sea lo de las cabalgatas y tal sea lo más visible, el resto del año seguro que se hacen cosas. Y luego, como digo yo, el que está orgulloso de ser lo que es lo está todo el año, no lo está un día solo. Claro, ¿cómo se vive el resto del año? Perdona que te corrijas, Diego, pero yo nunca he dicho cabalgata. Manifestación. Manifestación. Perfecto, perfecto. Habíamos comentado que no era marcha, no era desfile, no era cabalgata. Cabalgata es la de los reyes. Sí, exactamente. Vale, es la única que yo conozco. Vale, pues a partir de ahora nosotros igual. Seguro. Y algún cartel de algunas elecciones que algunos políticos parece que van en cabalgata. En cabalgata también. A ver quién la tiene más larga, pero bueno, eso es otro tema aparte. No, el activismo y el asociacionismo LGTB estamos todos los santos días del año, no solamente con campañas de sensibilización y concienciación, sino además partiéndonos la cara acompañando a personas que lo están pasando mal, a personas que están sufriendo bullying, moving en su trabajo, y que a veces se sienten también muy desamparadas. Mira, yo por ejemplo que presido el colectivo Diversitat, Diversitat, aparte de los mogollón de grupos de apoyo que tiene, somos una entidad que gestiona un servicio público de la Generalitat Valenciana que se llama Orienta. Vale, y es precisamente todo un servicio de psicólogos, trabajadores sociales, abogados, ¿de acuerdo? De acompañamiento a las personas de la GTB y a sus familias, porque aquí, que nadie se equivoque, la H de hetero también forma parte de la diversidad, lo que reivindicamos que no sea la hegemónica y la homogeneidad. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque, a ver, yo no voy a decir, como dicen algunos hetero, yo tengo amigos hetero, no, yo no voy a decir eso, yo tengo familia hetero, ¿vale? Que mis hijos son hetero, es que mis padres son hetero, es que mis hermanos son hetero, entonces, también son grandes aliados y aliadas esas personas hetero que nos acompañan en nuestro día a día. Por eso, el Servicio Orienta es acompañamiento a LGTB y sus familias, es un tema importante también. Sí, sí, desde luego. Pues oye, yo estoy encantado, seguiría ahora, sí que es verdad que es muy tarde y tenemos que comer algo, pero, pero me ha encantado la charla, Fonda, de verdad. No, ya está por eso. Me he pasado fenomenal. No queda de otra que decir, feliz orgullo, feliz Luma, ¿vale? O feliz penacho, quién sabe, cada uno lo que quiera. Yo estoy seguro que todos hemos aprendido muchísimo hoy y a mí me encanta porque hemos hablado con una persona que a fin de cuentas lo que vemos es valores, una persona con cultura, a fin de cuentas, una buena persona y eso es lo que la gente, igual que en el tema de la discapacidad, que hay que, que lo que importa realmente son nuestras capacidades y no puedes juzgar a nadie por su discapacidad, sino valorar aquello por lo que es capaz, pues yo espero que a partir de ahora la gente tanto de ti como la gente de todos los colectivos valore eso, los valores y la persona y creo que hemos dado un pasito hoy para avanzar y es súper feliz. Pues nada, en nombre propio y en nombre del colectivo, al menos el que represento yo, de verdad, que muchísimas gracias Tinter por esta oportunidad. Así que, bravo. A ver si está la campaña bien y ya todo rodando. Fantástico, seguro que sí. Pues mire, gracias Juan. Unsa mano ahí. Sí señor, que grande.